Buenas noches, Contuberniers. No sé muy bien qué contar hoy, porque las sensaciones son extrañas y un poco contradictorias. Por un lado, todavía tengo la rabia en el cuerpo por haber caído derrotado en Champions, en una eliminatoria en la que hasta el último minuto, por lo menos yo he tenido la sensación de que se podía ganar o que se podía dar la vuelta, en la que no creo que un equipo haya sido muy superior al otro, sino todo lo contrario, ha estado muy volado, y da rabia, da rabia llegar hasta ahí y caer un poco de esa manera. Al mismo tiempo también el cuerpo lo tengo lleno de una especie de orgullo, incluso alegría, por pertenecer a esta colectividad, familia, o no sé muy bien cómo llamarlo, esto que denominamos Atleti, que muchas veces no sabemos cómo definirlo, pero que en noches como las de hoy está muy claro lo que es y lo que significa. Yendo a lo primero, que probablemente sea lo más fácil, lo que hemos visto ha sido la primera parte, una prolongación natural de lo que fue el partido de ida, con Atleti por detrás en el marcador, teniendo que ir más arriba a robarle la pelota al City, lo ha hecho relativamente bien, pero ellos son muy buenos en esa faceta y han tardado poco en desestabilizar el empuje inicial, y la primera parte prácticamente no ha pasado nada en ninguna de las dos áreas. Pero la segunda parte ha sido una maravilla, uno de esos partidos que nos va a costar mucho olvidar, porque hemos visto un Atlético de Madrid eufórico, sudando sangre, y muy superior a su rival en todas las facetas, hasta el punto de que ha anulado al Manchester City deportiva anímicamente, incluso su propia personalidad. Bueno, pues hemos visto hacer eso que han estado criticando durante tantas semanas, tantos meses, y tanto erudito y tanto listo de esto, que no entiende que el fútbol es mucho más complejo, es mucho más divertido, es mucho más plural, y mucho más horizontal de lo que quiere decir. Hemos visto una faceta del City que no saldrá en los vídeos, ni en los resúmenes, ni en las elegías de los rapsodas, pero que es la que tienen todos los equipos cuando se ven con el agua al cuello, o cuando se sienten inferior al rival, que es lo que ha pasado hoy. Y no hay más, o sea, esto es así, es un deporte, han metido un gol más, y hay que irse a casa haciendo, hacer reflexión, pero también un poco sintiéndonos orgullosos, yo por lo menos es así, yo me siento orgulloso de lo que tenemos, y del equipo al que animo. Hoy venía mi hija por primera vez al Metropolitano, y se lo he explicado, un cuarto de hora después de haber caído los eliminados, el estalló estaba lleno, con las bufantas al viento, y cantando el hino de la Leti. ¿Por qué? Porque había que aplaudir precisamente eso, porque al final uno es de lo que es, o uno elige ser de esto, precisamente por entender la vida de esta manera. O sea, el deporte es así, se gana, se pierde, pero cuando la gente da lo que tiene y existe esa comunión, ese sentimiento de pertenencia tan brutal como el que hemos tenido esta noche, ¿por qué quieres que te diga eso? Hay que aplaudirlo y sentirse muy orgulloso. Así que a dormir, a levantarse y a seguir, porque esto sí, vendrán días mejores, seguro. Buenas noches. Amigos del contubernio, ¿cómo están esos cuerpos? Espero que es fatal. Espero que es fatal, porque eso querrá decir que lo pasasteis fenomenal ayer en el Metropolitano o incluso en vuestras casas. Yo la verdad es que estoy hecha de un material genético muy bueno, mis padres ahí lo dejaron todo y ya me he recuperado, pero entiendo que haya algunas resacas, incluso algunas agujetas. Enhorabuena, amigos, porque ayer lo pasasteis de puta madre. Como esto me da mucha vergüenza y siempre quiero salir corriendo enseguida, me he hecho una pequeña lista, una lista súper guqui, aquí la tenéis, para contaros las cuatro tonterías que voy a decir, que esto no es ni un análisis ni es nada, pero yo tenía eso de que tenía que deciroslo. Bueno, punto uno. No tengo ni idea del fútbol, de los millones, ni de Guardiola, ni de nadie. No tengo ni idea de valores de mercado, de lo que vale el banquillo de uno y de lo que vale el banquillo del otro. Lo que sí sé es que todos los que hablan del fútbol de salón de Guardiola, espero que estén hoy a escondiditos en sus cuevas, porque durante 180 minutos, el partido del que se supone mejor equipo de la mejor liga del mundo, ha sido bastante pobre. Sí, hemos visto mucho pase horizontal en medio del campo, pues bueno, hay gente que se divierte con eso. Yo especialmente no. Alguna contra, tuvieron una oportunidad, nos metieron ahí un gol y por eso han ganado, porque al final aquí gana el que más goles marca. Pero creo que en el planteamiento volvió a ganar Diego Pablo Simeone. Se siente guardiola. ¿Te han ganado? ¿Te han ganado aquí? Ayer lo pasamos fenomenal en el Metropolitano y de ahí viene mi punto número dos. El mejor globo. Te lo coges animando al Atleti 90 minutos. Y eso es así. Yo ayer tuve una sensación que hacía tiempo que no tenía y que todavía no se había dado en el Metropolitano, que fue salir mareada. Salir mareada de faltarme el oxígeno, de gritar, de esa rabia que teníamos ayer todos, porque queríamos apoyar al equipo, queríamos transmitirlo. Ayer estuvimos muy bien. Enhorabuena a todo el mundo que estuvo allí y enhorabuena al que se lo pasó tan bien como yo. Porque esto es Atleti. La Atleti es perder, y aunque no lo entiendan, porque realmente no es una frase hecha, es que no lo entienden, salir feliz, salir de un buen rollo, de verdad que es apabullante. Yo es que hoy me he levantado otra vez de buen rollo. Me gustaría que el resto de las aficiones, porque al final esto es tu tiempo de ocio y es lo que más te gusta. En mi caso, por ejemplo, de verdad que lo disfrutaran igual, porque es algo increíble. En fin, el tercer punto me lo voy a saltar porque era un tema de Twitter que no merece la pena gastar mucho tiempo con esas cuentas ridículas que de repente se crean para insultar y meterse en conversaciones ajenas. No lo entiendo, no lo voy a entender nunca, y bueno, pues si eso es su diversión, es su diversión. ¿Qué le vamos a hacer? El cuarto punto. Gracias, Cholo. Gracias, Cholo, por, aparte de todo este tiempo que nos ha mantenido entre los más grandes de Europa, ayer nos aplaudió. Es algo que en Movistar, por lo visto, interpretaron como una especie de burla hacia el banquillo visitante. En este caso no fue así. En este caso nos aplaudió. Y realmente los que nos tenemos que romper las manos aplaudiéndole a él somos nosotros y sus jugadores. Porque, bueno, con las carencias que tiene la plantilla, que todos sabemos las lesiones que hemos tenido y la baja forma que tienen algunos jugadores, es bastante increíble que estemos entre los ocho primeros equipos de Europa una vez más. Entonces, muchas gracias, Cholo. Y lo último y más importante que os quiero decir es que os quiero a todos. De verdad, que estos momentos solo los vivimos los aficionados de Atleti y, bueno, pues algún equipo más, quizás el Mirwold, no sé, equipos que realmente sentimos que es la grada y que es animar y estar con nuestro equipo y con nuestro entrenador. Y que, bueno, nos vemos el domingo otra vez en el estadio que yo ya no puedo esperar para ir otra vez a esa hora introspectiva de la siesta. A Upaleti y a recuperarse. Hola, con tu Berners. Buena nit. Está ladrando un perro por ahí. No sé si se oye. Bueno, da igual. Estoy seguro de que mis compañeros harán análisis muy sesudos y muy interesantes también porque son gente muy lista de todo lo que ha pasado en el partido tanto a nivel de juego, a nivel de árbitros, muchas cosas, ¿no? Creo que está bien y para eso está el contubernio, ¿no? Yo hoy lo veo un día diferente. Yo estoy contento dentro de que nos han eliminado. Estoy muy contento. A mí el Atlético de Madrid es un dinamizador de felicidad humana. Hay gente que no lo entiende. No pasa nada. No pasa nada porque si el Atlético de Madrid fuera apto para todos los públicos no tendría gracia. No tendría ninguna gracia, ¿no? Yo como tantas personas hoy he hecho muchos kilómetros para venir. Había gente que venía de la Comunidad Valenciana y yo esto lo hago habitualmente, ¿no? Pero había gente que venía de la Comunidad Valenciana en el autobús de Edenia había varias personas. En el AVE venían bastante gente de allí que ha ido a pasar vacaciones de Semana Santa. Justo a mi lado, claro, yo iba con esta camiseta que me sienta un tipo y me saca el abono del Atleti, ¿no? Gente, ¿no? Que deja todo lo que está haciendo, deja a su familia ahí para venir a Madrid y ver el partido. Igual que yo pues he dejado a mi familia en Edenia cuando ahora va mi familia allí a pasar vacaciones yo voy al revés y bueno, oye, que tengo que ir. Voy al fútbol, me voy cuatro horas dentro de cinco horas tengo que despertarme para el tren de vuelta, ¿no? Y es que es otra experiencia. Entonces yo me he sentado ahí en el Metropolitano y la grada rugía y es verdad que muchas veces decimos no es como el Calderón, no es como el Calderón, pero hoy ha habido muy buen ambiente ha habido mucha tensión de esto que te dejas la garganta cada saque de banda lo celebras como un loco tensión ver casi todo el partido muy buena parte del partido de pie y la gente ahí animando, cantando y yo vi en un momento esto suena como rollo, yo que sé el pequeño Buda o una cosa ahí mística, ¿no? El Zen y la no dualidad del universo, ¿no? Pero yo de repente como que lo veía todo desde mi sitio veía a toda la gente veía a la gente que estaba sentada a mi alrededor y decía es que somos la hostia es que el Atlético de Madrid es la hostia el Atlético de Madrid es lo mejor o de las mejores cosas que le pueden pasar a una persona en la vida de gente que no lo entiende y me parece bien está ahora todo Inglaterra todos los medios de Reino Unido contra contra nosotros aquí pero cómo cómo juegan así esta gente cómo son así están locos van contra el espectáculo y yo estaba ahí con nuestra gente y nos han eliminado pues sí nos han eliminado podía pasar podía pasar han perdido tiempo el árbitro no ha añadido suficiente son temas de los que habrán hablado seguro mis compañeros pero a mí me ha dado mucha alegría me ha dado mucha alegría este viaje me compensa es una de las experiencias humanas que compensan el Atlético de Madrid es un canalizador de emociones es una experiencia catártica cuando estás en la grada con tu familia atlética de repente eres uno en la masa la masa que canta la masa que vive la masa que grita la masa que se deja la garganta te diluyes en el conjunto y estás en tu familia colchonera entonces ¿qué voy a decir? me gustaría que algún día ganase el Atlético de Madrid la Champions y la tirase al río me gustaría porque para mí sería como una especie de fin de ciclo vital pero pero estamos para esto estamos para esto estamos para ir a la grada estamos para vivirlo el que lo ve por la tele no lo entiende el famoso aficionado neutral no lo entiende el comentarista no lo entiende y dice mira cómo juegan mira cómo están ahí haciendo falta mira son agresivos son duros es que esto es nuestra guerra es que esto es una una suerte vital no pasa nada está todo bien ya dirán otras cosas yo os doy este punto positivo si eres una persona del Atlético de Madrid estás escogido por la vida o sea la vida te ha dado la oportunidad de ser el atleti ¿qué más quieres? pasar de ronda bueno pues ya pasaremos de ronda ganar cosas pues de vez en cuando las ganamos ganamos más mucho más que otro pero eres parte de una familia especial y si vas al estadio el estadio te va a otra dimensión la grada es otra dimensión la grada del Calderón era otra dimensión totalmente lejana esta pero esta grada tiene días buenos ya ha sido un día bueno yo me he visto con la gente con la que me suelo sentar me he visto en los últimos minutos cuando estás ahí esperando a ver que llegue a ver que llegue que estamos casi abrazados casi en una piña y con gente también que no sabía ni quién era pero daba igual había un chaval detrás mío que estaba ay no puede ser fútbol es muy injusto la gente la abrazada como venga venga chaval ánimo ya está eso es nuestra familia me quedo con eso todo lo demás lo dirán los compañeros por mi parte a Upatleti y ahora a llegar vivo a otros 450 kilómetros de vuelta me sabe mal no hacerlo en semifinales otra vez la verdad me va a venir bien al bolsillo pero lo haría encantado una y mil veces y pocas cosas podría decir pero si naciera una y otra vez ojalá siempre naciera en una vida que fuera del Atlético de Madrid adeus pues ahí lo tenéis sedadito eh Estefan no te escondas Estefan que tú no eres de esconderte quiere dar la cara bueno hola amigos estoy aquí aquí hola es que quiero que le veáis porque está buenísimo esta mañana que que bueno que lo que dije ayer en el contubernio es que ahora no sale el cabrón Estefan espera que voy a mover así Estefan no os fijéis en el agua porque tiene un poco de de cosa de esa que cae este cabrón Estefan que te están viendo los amigos bueno que mientras sale Estefan que buenos días amigos estoy aquí en camisón me acabo de levantar pues no tengo ninguna prisa para irme uy que se me ve el picardías en irme a a vaciar la casa pues que tengo que ir a hacer una mudanza y me apetece que me muero solo llevo dos meses y medio y nada lo que dije ayer en el contubernio o sea felicidad absoluta orgullo máximo eh bueno esto es la vida es que es es que es lo que hablábamos ayer o sea hay veces que tienes todo para que salga bien pones todo de tu parte y no pasa pues nada la tostadora retro que me decís y y nada una vergüenza lo de la web una vergüenza lo del árbitro o sea de verdad que es que odio pero es que pues o sea yo no sé cómo no lo he hecho a todos o sea la forma esa de perder tiempo bueno es que no quiero hablar de ese equipo o sea es que quiero hablar de mi equipo que es lo más grande que hay en la vida a ver este dónde está mírale mírale bichito bichito mío qué cosa más bonita qué cosa más bonita que eso que le tuve que sedar y a casa ya estaba loco y bueno que ya está que tenemos que estar muy orgullosos que somos del mejor equipo del mundo aunque lleguen todos es como dices no es que cuando dices mi madre es la más guapa del mundo y todas las madres son guapas no pues es que el Atleti es el mejor equipo del mundo y mi madre por supuesto la más guapa y ya está y es que no pienso comentar nada del partido o sea porque es que no sé o sea si es que ya está somos el Atleti y somos la bomba y me acabo de levantar estoy aquí con medio café todavía y no estoy muy muy así muy como se dice muy no con verborrea como muy bueno no lo sé que Aupa Atleti que paséis una semana santa que te mueres que coméis muchas torrijas que Aupa Savi que Aupa Versálico que son mis ídolos y que gracias Cholo y gracias a todos y gracias mamá papá abuelos por parte de madre por parte de padre por hacer esta maravilla con nosotros Aupa Atleti y adiós mi amor y adiós sin atacar y adiós adiós hola qué tal buenas noches bueno en un partido cerca muy cercano a lo que esperaba del Atlético de Madrid es decir aguantado muy bien en la primera parte sin que le crease en ocasiones de gol apenas el tiro al blase al palo realmente en una jugada embarullada y nada más y bueno y aguantar que el partido se hiciera muy largo para en la segunda parte ir a por él y eso es lo que ha hecho ir a por el partido bueno ha habido ocasiones claras hasta el último momento con 10 jugadores también en el campo hasta el último momento el Atlético de Madrid ha tenido ocasiones claras ha encerrado al Manchester City a mí me empezarán a decir no es que fíjate lo de Felipe tal no sé qué es decir el Manchester City muy sucio es decir o sea muy bueno pues pues perdiendo el tiempo ya en el primer partido o sea perdiendo el tiempo fingiendo lesiones o sea y ya en el primer partido ya se vio como bueno pues son jugadores que se tiran ¿sabes? ese mito que hay de es que no se finge en el fútbol inglés unos cojones no se finge en el fútbol inglés y bueno pues pues ya está es decir el City ha buscado ha buscado pararlo parar el partido parar lo que estaba ocurriendo que ponía en peligro su clasificación bueno pues pues un poco con unas artimañas que bueno que me parecen bien que no las voy a criticar o sea no no somos aquí el Xavi Hernández ni la prensa ni el aparato de propaganda del nacional madridismo como para estar aquí pues dando lecciones sobre lo que es ético y lo que no es ético en el fútbol no le pongo reproches al Atlético de Madrid es decir un partido imperial de Xavi muy bueno en todo momento Olak no ha tenido que hacer una puñetera parada en todo el partido ante todo un Manchester City Condovia ha jugado ha hecho un buen partido durante el tiempo que ha estado y bueno y Cunha pues evidentemente es un tío que en fin que crea mucho peligro estoy tan confuso realmente con este final del partido tan accidentado que bueno que resulta muy complicado hacer análisis es decir se ha volcado se ha volcado el Atlético de Madrid ha encerrado al City ha querido lo que digo que el partido se hiciera largo muy prolongado muy prolongado en el tiempo llegar vivo hasta los últimos 15-20 minutos y lo cierto es que ha llegado vivo hasta el último segundo con lo cual poco que decir muy estúpido Felipe muy tonto lo siento es decir luego dice no, no, no joder como que no has pegado una patada a un tío cuando tenías además tarjeta amarilla que si te sacan roja pues es que es roja que quieres que te diga ¿sabes? o sea ¿para qué cojones haces? ¿para qué coño haces eso? de verdad es que son son jugadas bueno pues absolutamente absolutamente absurdas bueno con respecto al comportamiento de la afición pues ya está dando lecciones una vez más de ese comportamiento ¿sabes? así que es una grandísima afición la del Atlético de Madrid nos quieran pintar como nos quieran pintar me importa tres leches la forma de animar durante todo el partido de agradecer el esfuerzo de estar con los jugadores pues bueno pues cualquiera estaría sacando pecho durante años o lo que sea bueno pues es una cuestión de bueno pues de admirar lo que es esta afición cae el Atlético de Madrid ante el Manchester City un gran equipo que será oportunamente espoliado en las semifinales contra el Real Madrid y no sabéis lo que os espera y nada y bueno pues pues caemos con la con la cabeza alta y ya está los que te hablen de eso de ahora de mierdas como es la tangana final el no sé qué solamente desde aquí darles un mensaje que se vayan a la mierda ¿sabes? así de claro Opaletti así si hay que caer en Europa ante un grande como el Manchester City se cae así así que nada venga ¿qué tal amigos? ¿cómo estáis? bueno pues yo pasado un poco el tiempo después de lo de ayer yo ayer disfruté mucho disfruté mucho del fútbol de la pasión lo que vivimos en el Metropolitano la verdad que yo soy por definición también nostálgico del Vicente Calderón pero creo que fue muy bonito que estamos convirtiendo eso en nuestra casa en ese sentido creo que tenemos que mirar un poquito más al futuro no al pasado ha sido muy traumático sin duda el cambio de estadio y todo eso pero yo ayer sí sentí pues esa comunión de nuevo y creo que un ambiente que hoy en día hay muy poquitos sitios en Europa donde se puede vivir una cosa así y de la que tenemos que estar orgullosos por cierto gracias a Tifo Makers ese precioso Tifo orgullo pasión sentimiento creo que refleja un poquito lo que vivimos cuando en otros sitios al equipo lo eliminan se van 10 minutos antes o 15 minutos antes nosotros nos quedamos 20 minutos después creo que eso es algo que nos identifica y de lo que me encuentro muy contento muy a gusto me gustó mucho el equipo al final pues una pena perdimos o nos ha eliminado uno de los mejores equipos de Europa con diferencia con uno de los presupuestos más grandes por cierto es curioso cuando depende de contra quien jueguen a estos equipos se les llama equipo estado si juegan contra Atleti esa expresión ya no se utiliza es una cosa también curiosísima pero bueno creo que les pasamos por encima al final no tuvimos ese acierto se han clasificado ellos pues ya está pero estos que les gusta ir del Brasil de 1970 lo cual es absolutamente loable pero al final más que el Brasil del 70 pues parecían la peor versión del Sevilla de Caparrós es decir tirándose al suelo perdiendo tiempo cosas que hace todo el mundo que son entendibles cuando te estás jugando la vida en un campo de fútbol lo que no es entendible es la hipocresía y la cantidad de tonterías que hemos tenido que escuchar yo creo que el propio Guardiola es el que lo ha explicado con más naturalidad también es que me está pasando el Atleti por encima a mí me gusta jugar al fútbol me gusta el toque me gusta la posesión pero me están pasando por encima no me quedaba otra que defenderme creo que lo vio con más naturalidad que toda esa playa de Carpantas lamentables de filósofos de Pacotilla de poetas de medio pelo de apologetas del mear colonia que a los que no hay que hacer caso porque tanto en el fútbol como en la vida a esta gente pues a los tontos probablemente porque son muy tontos pues tampoco hay que darles mucha bola bueno pues nada muchas gracias al equipo muchas gracias al Cholo muchas gracias a la afición por lo que vivimos el otro día a mí me duele me duele el haber caído eliminado pero aún así pues mira uno es un caballero no soy un tipo rencoroso y por mucho que me duela que esta gente nos haya eliminado pues mira yo la verdad que deseo la mejor de las suertes en la siguiente eliminatoria es más si se clasifican yo soy el primero que me voy a alegrar y el primero que le voy a felicitar o sea lo cortés no quita lo valiente y por lo demás señores que nada que cabeza alta que lo que vimos ayer es muy bonito eso sí que es un privilegio y que bueno me gustó mucho el equipo me gustó mucho la reacción el orgullo y lo que no hay que hacer es caso a tanto memo como hay suelto así que señores cabeza alta y au parleti noche mágica en el metropolitano pero noche triste la verdad es que el metropolitano hoy ha sonado al calderón hoy ha sido increíble a mí me ha alegrado muchísimo el que no se escuchara el himno de la UEFA era todo un estadio cantando todo un estadio gritando y ha sido una noche magnífica pero triste porque bueno pues como aquella famosa noche de las semifinales de Champions contra el Real Madrid en el calderón cuando perdimos la eliminatoria pero a pesar de todo se quedamos allí todos los atléticos cantando y animando a un equipo que lo había dado todo bajo un diluvio porque el cielo se abrió no sé si lo recuerdan y en los últimos 10 minutos cayó un diluvio entero bueno pues esta noche no ha caído un diluvio pero ha sido una noche en que los jugadores lo han dado todo yo creo que el segundo tiempo ha sido un ejemplo de entrega si cogemos la eliminatoria a 180 minutos el Atlético ha tenido más ocasiones de gol que el City el City en 180 minutos ha disparado tres veces a puerta en una ha metido gol hoy en otro lado al poste y en otra creo que lo paró Black pero sin peligro hoy hemos tenido cuatro o cinco nos falta siempre esa poquita de suerte ese toque final esa magia en el último segundo hoy hemos podido de verdad darle la vuelta y no para ir a prórroga sino por haber ganado 2-0 y 3-0 el City bueno pues no sé Guardiola el que se cree el mejor entrenador del mundo en el que habla siempre con esa suficiencia intelectual y con esa supuesta pseudoelegancia en la que él reparte honores a los demás porque él está por encima de todo el mundo pues hoy ha ido a las viejas tácticas estas prehistóricas sí, sí me parece que eran prehistóricas de perder tiempo perder tiempo de la manera más lamentable de la manera más penosa un equipo que tiene uno de los mayores presupuestos del mundo que tiene una plantilla que es un escándalo y se han dedicado a perder el tiempo porque estaban acojonados el final del Atlético de Madrid los últimos 20 minutos del segundo tiempo han sido increíbles todo a presiones bueno la verdad es que estaban jugando con la ayuda de 65.000 atléticos que estaban empujando pero me parece lamentable que la táctica de un City que no sabía por dónde les venían les caían por un lado y les caían por otro ha sido perder el tiempo continuamente luego tenemos estos arbitrajes que a un jugador del Atlético le lesionan le hacen algo y enseguida llega el árbitro y le saca del campo o le recrimina que le duela y sin embargo aquí ha habido tres o cuatro parones de varios minutos porque bueno el final que ha descontado nueve y dentro de esos nueve ha habido dos zanganas y no ha vuelto a descontar más yo creo que el final ha sido un poco penoso la actitud de los jugadores del Manchester sobre todo del de la cintita ha sido provocadora y bueno pues son estas cosas que al final dices coño pues mira ni eres tan elegante ni eres tan bueno ni estás inventando el fútbol porque esto de perder tiempo ya lo saben desde hace muchos años desde la prehistoria del fútbol desde la prehistoria se pierde el tiempo cuando no sabes frenar al equipo contrario por lo tanto solo felicitar a los jugadores del Atlético de Madrid quiero destacar a tres porque creo que Xavic Rinaldo y Gondovia han hecho hoy un partido de estos de dejarse los tres pulmones cuatro pulmones cinco pulmones el celeste todos lo han dado todo me han gustado todos la entrega ha sido total y bueno pues ver un poco la mala suerte que siempre no voy a hablar de mala suerte porque al final algo ocurre porque es verdad que ves al otro al que le ayudan siempre y que cuando además de las ayudas que recibe siempre tiene ese golpecito de suerte para meter el gol en el momento clave y hoy con cuatro o cinco ocasiones pues no hemos podido me da igual a mí caer así de pie como hemos caído hoy me da igual yo no soy del Atleti porque gane soy del Atleti y quiero que gane pero no soy del Atleti porque gane y hoy el Atleti me ha hecho sentir muy muy atlético así que nada ahora a clasificarnos en Champions y a otra cosa mariposa y a otra cosa mariposa y a otra cosa mariposa y a otra cosa mariposa